Buen trabajo a Nuevo Equipo de Expansión Global Plus Vamos a dar un aplauso a Rogelio Miro ¡Rigonario! 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 A ver, felicidad a Rogelio, pero todos queremos escuchar la historia de Rogelio y cuando bajen esa telita, no ahorita, por supuesto, sino al final del evento todos se van a tomar una foto con él y le vamos a preguntar qué está haciendo para que aprenda y todos también aprovechemos ese momento y comencemos a tener estos mismos resultados Hola, buenas tardes, mi nombre es Rogelio Miro, tengo 32 años, ¿verdad? Empecé sencillamente a Valai por nutrición, me encantaba esto del estilo de vida activo de ahí se me fue generando un negocio en donde entendí que la actividad física no es lo importante sino el instrumento que tenemos acá atrás que es el Valai, ¿sí? De ahí empecé a ayudar a muchas personas, independientemente de a qué se dediquen, a qué eran, a qué decían, a qué fueron porque al final todo se termina reduciendo en quién eres, ¿sí? Entonces agradezco a todo mi grupo, quiero que sepan que son un reflejo de mis acciones y que yo soy reflejo de ustedes y estoy sumamente contenta porque mi avance no significa yo solo al final yo solo soy una persona más, sino que es un trabajo en equipo que refleja la dedicación, la disciplina y la constancia de un trabajo coherente en donde todo se basa en la nutrición y en ayudar a uno más así que...